La decisión del gobierno de cambiar el horario de entrada y salida de los empleados públicos a partir del 17 de julio sorprendió a los burócratas, quienes tienen opiniones divididas sobre el efecto que tendrá en la fluidez vehicular retrasar una hora su llegada a los lugares de trabajo. La decisión fue tomada por el viceministerio de transporte y avalada por el ministerio de Hacienda, por lo que quedan fuera los empleados de la Asamblea Legislativa y el órgano judicial. La oposición lamenta que el tema no llegara al Congreso. Es lamentable que no se haya traído esta Asamblea, porque aquí se hubiera podido conocer y hubiéramos podido a lo mejor tomar una decisión, incluso dar algún tipo de decreto transitorio o permanente, pero hoy por hoy el Ejecutivo ha decidido, tiene esa facultad, incluso hay que reconocerlo, pero lo mejor hubiera sido que lo hubiéramos podido discutir en esta Asamblea Legislativa con la participación del mismo viceministerio. El gobierno justifica la decisión en que el parque vehicular ha crecido a un ritmo acelerado en los últimos años y se requieren acciones inmediatas. No solamente con infraestructura se resuelve y se disminuyen muchos de los problemas de un parque vehicular creciente. Dentro de las medidas que toda ciudad desarrollada y todo país integra están las modalidades de también los horarios. Hay otras, estamos trabajando en gestión de tráfico también. Medidas como los horarios escalonados son acciones que Grupo Megavisión ha promovido desde hace varios años para buscar darle fluidez al área metropolitana de San Salvador. Merlín del Cid, Meganoticias 19.